Tenía buena comida, tenía seis hectáreas de maíz, tres de plátano, tres de yucateniente. Dijo, esto sí es una finca. Dijo, esto sí es una finca, aquí no le vamos a quemar. No me quemaron nada, tenía todos los motores y todo lo que trabajaba, así la hoja de coca. Pero allá no me quemaron nada porque era ya una finca verdadera de comida y la idea era como meter ganado también. Pero llegaron desde el avión enseguida y nos agarraron a bala. Nosotros estábamos limpiando por allá las matas cuando el avión asomó y dio tres vueltas y dio tres vueltas. Y que cuando nos agarraron fue pero a bala y era que nos caían cerquita así las balas como a un... Yo corría y miraba que pegaba el golpe así en el piso. Él es Pedro, un padre de dos hijos que empezó en el mundo de la coca en el año 87 cuando las cifras de desempleo en el país rondaban el 11% con datos del Banco de la República. Pues yo cuando llegué, yo llegué a Miraflores en 1987, llegué por allá en Miraflores, donde empecé yo a raspar a conocer de la coca. Y allá duré, duré trabajando como hasta el 2000 en Miraflores. Allá empecé a sembrar, a ayudarle a los patrones a sembrar así donde había trabajo. Y ya por lo menos empecé enseguida en el laboratorio. Me dieron trabajo en el laboratorio, a ayudar a picar, a asalar hojas. ¿Por qué pasa todo eso? O sea, ¿por qué empezaste a trabajar en eso? El desempleo de acá, pues acá yo trabajo en las arroceras, pero los patrones no le pagaban a uno. Si pagaban era bien barato y entonces por eso. Y entonces me fui por allá. ¿Por qué? Porque el campesino ha sido empujado a esos cultivos, a esas economías por la miseria, por la situación de miseria. Este es un problema histórico desde los años 70. Recuerdan el pacto de Chicoral, entre la oligarquía liberal conservadora que se apropió de los territorios intercordilleranos. Entonces al campesino se lo empujó a esas zonas extremas de la frontera agrícola, a descuajar montaña y a tener que de alguna manera sobrevivir. Con lo pactado en La Habana se pretendía justamente dar garantías necesarias a los campesinos como Pedro en materia de sustitución de cultivos. Sin embargo, la realidad es otra. No, y lo que es más grave, o sea, hay unos acuerdos ya firmados, acuerdos municipales, incluso individuales. Y en esas mismas regiones lo que ha ocurrido frecuentemente es que tan pronto se firma el acuerdo de sustitución, pues llega la erradicación. El enfoque violento, una medida de fuerza, hay que decirlo, totalmente fracasada. Porque, entre otras cosas, cuando se fumiga y se erradica sin ninguna alternativa, pues lo que hace es que el cultivo se disperse y se multiplica espacialmente. Puesto que si no hay otra alternativa, el campesino va a buscar una solución con más cultivos, o por lo menos ubicando los cultivos en zonas más distantes, para seguir buscando un sustento. Entonces, el espíritu del acuerdo era ese. Enfoque de derechos humanos, participación comunitaria, sustitución. Como última alternativa, pero ya eso sí no en acuerdo de las FARC, sino como algo que se arroga el gobierno, se procedía a la erradicación en los espacios donde no hubiera acuerdo con las comunidades, y se procedía a las persiones de veneno. Pero esa es decisión del gobierno. Nosotros dejamos salvedades en cuanto a que la única alternativa debía ser la sustitución de los cultivos. Así las cosas, ¿por qué teniendo un acuerdo firmado como el de La Habana, se siguen aplicando las mismas medidas antiguas en política antidrogas? Yo creo que esto es una falta de voluntad política del gobierno. El gobierno tiene un compromiso, me imagino, de contrataciones ya con esas empresas que producen los venenos y con los mismos que están encargados de hacer las contrataciones de la erradicación. Andaba uno con esa maleta de lado a lado buscando a ver donde le daban a uno raspe, y como la fumigación no acaba con la coca, eso no la acaba. Como que unos dos o tres cortes y vuelta y otra ya sigue ando, ese glifosato no acaba. Cuando usted fumiga o erradica el cultivo de coca sin dar ninguna alternativa, usted lo que está propiciando es que el problema se multiplique. Sí, sin duda, si una familia es erradicada o fumigada, esa familia va a buscar el sustento de la misma manera en sitios más complicados de acceso. Eso es totalmente normal y lógico. Entonces a la sustitución poca atención se le presta al frente de eso, aunque el doctor Pardo ha mostrado interés en que esto se desarrolle, me parece que el señor Eduardo Díaz es un provocador y los agentes que tienen terreno no van a persuadir, sino a provocar y engañar a la gente. Entonces hay escenarios, áreas donde ya se ha firmado la sustitución, el compromiso por parte de las comunidades y sin embargo le han soltado las brigadas de erradicación. En Tumaco hay muchas de esas comunidades que han sido tratadas de esa manera. Entonces a mí sí me parece que esto es un problema de falta de voluntad política porque hay más recursos destinados a la erradicación que a la sustitución. Sí, claro, eso por allá, si van es a joderlo a uno, por lo menos cuando va el ejército. A mí no me quemaron, pero a los vecinos, por lo menos así como hacían, en vez de llegar a quemarles debían de llegar como con un programa, bueno, vamos a arrancar esta esquina y empecemos a sembrar aquí una yuquera y plátano, bueno, o cerquemos, arranquemos eso, cercamos y mire este kilo de semilla de pasto, siémbrenlo y de aquí al otro año les traemos unas dos vacas, eso no. Llegan antes a en vez de tratarlo mal, así a los vecinos, con imponencia, entonces no me parece justo, ¿no? En cuestión de la finca, donde a uno le ayudaran, uno que es del campo, por allá se da el tomate, la habichuela, lo que no hay es cómo sacar uno, porque uno puede sacar eso, le pusieran una lancha así, se acaba ocho días, sacar eso, entonces eso es lo que, que le pusieran línea por allá de lancha sería bueno. Para hacer una metáfora, es como un hueso con un lazo, que le tiran al campesino para que vaya a pelear por esos pequeños recursos y luego se los recogen. En materia de sustitución, en los acuerdos con las comunidades, el gobierno encabeza de Eduardo Díaz, avanza dos pasos y retrocede tres, entonces así no se puede adelantar de manera exitosa la sustitución. Están dando órdenes al ejército, órdenes de batalla y de erradicar, le están dando órdenes a jefes de policía irresponsables que ven fácil accionar armas de fuego contra los campesinos cocaleros. El gobierno está introduciendo argumentaciones falsas, que hay cultivos industriales de narcotraficantes, le está queriendo endilgar el carácter del narcotraficante a los campesinos, como lo ha hecho toda la vida, por eso es que hay 3.000 campesinos en las cárceles del país, cocaleros, y todos los narcotraficantes engordando y enriqueciéndose, es una cosa totalmente absurda lo que está ocurriendo.